¿Cuánta duración tiene esa película? ¿Cuánta duración tiene esa idea de tu mente, Ramón? Precisamente en una piscina. Estaba yo en una piscina y de pronto me di cuenta que afuera de la piscina había una pantalla de cine y estaba pasando una película que se llama El ansia. Y se me quedó la imagen grabada porque además estábamos tomando unos tragos, tomando algo tranqui mientras estábamos en la piscina y la película. Y me di cuenta que eso podía ser algún día una idea para hacer. ¿Dónde se está dando esto? En la piscina exterior de la ACJ de Salto. ¿Desde cuándo, Ramón? A partir del miércoles empezamos. Vamos a estar dos días más. Hoy viernes a las 20.30 y mañana sábado a las 20.30. ¿Qué tipo de película estará viendo la gente que se acerque, Ramón? Bueno, el festival es un festival de cine, miedo y fantasía, ¿no? Por no decir terror. Hay un montón de películas. Hoy vamos a estar dando The Down, El Amanecer, una película que tradujimos especialmente para el festival. Y que hoy es su premiere latinoamericana, acá en Salto. A las 20.30 comenzamos. Si vas a la piscina vale 120 y puedes estar ahí metido todo el tiempo. Si no vas a la piscina vale 70 pesos y ahí puedes quedarte a ver todas las películas. También con el canal hay un acuerdo, ¿verdad? Ah, claro, sí. A partir de hoy a las 9 de la noche el Canal 4 empieza a transmitir una parte de la programación del Knoxville Fest. Es una parte que no se puede pasar en directo, o sea, por la cantidad de películas y porque no dan los tiempos por los protocolos. Y muchos de esos van a poderlos ver a partir de hoy a las 9 de la noche en Canal 4, mañana sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 9 de la noche. Déjame decirte una cosa sobre la programación. Vamos a pasar películas de una categoría muy particular que es Quarantine Films, películas de cuarentena. Son películas que se filmaron durante la cuarentena en condiciones de encierro y que aparecieron joyas y historias de terror. Historias, algunas muy divertidas y algunas muy terroríficas que van a poder ver hoy 21 Horas.